Muy buenos días al señor Froylan Alvarado, presidente del Colegio de Abogados, a don Carlos Rivera Bianchini, coordinador de la Comisión de Derecho Internacional de este colegio, a don Luis Guillermo Rivas, presidente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, al doctor Illescas, por sus palabras, siempre bienvenidas acá en nuestro país, a doña Marcia Montes Cantillo, viceministra del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y por supuesto que a doña Vilma Sánchez, que es una de las grandes impulsoras y la cara visible de estos congresos. Primero que todo, un gran agradecimiento quisiera dar en nombre de la promotora del comercio exterior de Costa Rica, porque la organización de este tipo de actividades, en realidad lo que hace es fortalecer el comercio exterior, que es una de las áreas principales en las cuales trabaja ProComer. Y en donde claramente a lo largo de estas dos jornadas intensas, se van a analizar una serie de temáticas que tienen una relación directa con el comercio internacional, particularmente con el tema de la compra-venta de mercancías, pero como ya lo han dicho los miembros de la mesa principal, importantísimo también el tema del derecho uniforme en materia de comercio electrónico. También es importante mencionar que este congreso se realiza en un momento muy oportuno para nuestro país, porque como ya lo han dicho los colegas de la mesa, se acaba de finalizar con el trámite de ingreso de Costa Rica a la Convención de Compraventa Internacional de Mercancías, lo cual fue aprobado por la Asamblea Legislativa a través de la Ley 9421 del 7 de febrero de este año, y cuyo contenido fue incorporado a derecho interno a través del Decreto Ejecutivo 40.290, que fue publicado muy recientemente el 17 de abril pasado. En un país como Costa Rica, de una clara vocación exportadora, este instrumento de derecho internacional brinda importantes herramientas y principios para proteger a las partes de las compra-ventas internacionales. Es por ello que ahora el reto es difundir su contenido, generar ideas y opinión en torno a este importante instrumento, y sobre todo asesorar a las empresas, ya sean estas grandes, medianas o pequeñas, para que utilicen esta convención en sus transgresiones comerciales internacionales. Para ProComer, es muy importante participar en este tipo de eventos, pues la regulación que se analizará durante este Congreso, está dirigida a los verdaderos protagonistas del comercio internacional, y no es que los que estemos aquí no seamos el público meta, nosotros aquí casi todos seremos abogados o estudiantes de derecho, o operadores de comercio internacional, pero realmente quienes van a aplicar el día a día esta temática, sin ser expertos en la materia, son las pequeñas, las grandes, las pequeñas y las medianas empresas, por lo que la difusión de este tipo de información es vital para que esos protagonistas puedan realizar día a día su labor de una mejor manera. No me resta más que reiterar el agradecimiento, disculpar a don Pedro que en este momento se encuentra acompañando al Presidente de la República en su gira comercial por Europa, y pues muchísimas gracias por la invitación, gracias en nombre de ProComer, y muchísimas gracias a los organizadores de este Congreso, por supuesto que muy especialmente a doña Vilma. Gracias.